Bien, estamos cambiando un poquito de formato para la presentación. En la próxima ya creo que van a haber unas semblanzas en la media hora precedente a la charla, en video, para los que llegan temprano, de las semblanzas de perumín, etc. Que puede ser interesante. Primero tengo que saludarlos a todos ustedes, estimados asociados, público en general, y les agradecemos por su bienvenida y espero que esta conferencia sea de interés, sea de vuestro interés personal. Esta noche contamos con la presencia del doctor Sergio Tapia Tapia, quien presentará el tema Intención de declarar crímenes de lesa humanidad a los delitos medioambientales por actividades mineras. Antes de continuar, vamos a brindar un saludo al vicealmirante Luisa Ampieti, ex vicepresidente que nos acompaña en la primera fila. Les recordamos que las preguntas se realizan por escrito al término de la conferencia. Las personas que no cuentan con el formato, tenemos unos formatos que han debido entregarles a la entrada. Agradeceré, solicitarlo a quien no lo tiene, en nuestra área de registro, solicitar a las damas que nos acompañen en la sala. Saludamos a nuestra sección de Arequipa, donde se viene desarrollando el jueves minero descentralizado a cargo del doctor Lorenzo Colque Arias, especialista en administración hospitalaria, quien presenta el tema Propuesta de reinversión minera en salud ocupacional, hospital minero. El encuentro se lleva a cabo en el Paraninfo de la Universidad Nacional de San Agustín. Para dar inicio a la conferencia, voy a presentar al doctor Tapia. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Mar. Cuenta con estudios concluidos en doctorado en filosofía por la Universidad de Barcelona y es maestrante en persona, matrimonio y familia por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Se ha desempeñado como catedrático de Historia del Derecho Peruano en la Universidad Mayor de San Marcos. Profesor de Realidad Nacional y de Historia del Derecho Peruano en la Universidad de Lima. Fue representante del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1990 al 2000 y agente en algunos de los casos del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica de 1991 al 2000. Autor del libro Situación Sociopolítica Nacional, editado por la Sociedad Nacional de Industrias en 1984. Quisiera que recibamos a nuestro conferencista con un fervoroso aplauso. Muy buenas noches, señoras y señores. Nos reúne esta noche el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú para tratar un tema que lo leemos a diario en los periódicos. Y no solamente cuando hay un problema sobre el medio ambiente en algún lugar lejano donde trabajan ustedes como ingenieros de minas en los yacimientos mineros. Este tema suena y resuena y lo hemos visto la semana pasada que en la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional el día 9 de octubre se recibieron las denuncias por el Banco Mundial recibiendo denuncias contra empresas mineras por asesinatos, torturas y crímenes ambientales. Todo este tema lo vamos a tratar de contextualizar y comprender. ¿Cómo es que resulta que una actividad económica de tipo extractivo se va convirtiendo a poco a poco en una especie de delito y que puede inclusive llegar a ser tipificado internacionalmente como un crimen de lesa humanidad? ¿En qué estamos? ¿Y por qué hemos llegado ahí? Son las preguntas que trataré de dar respuesta en esta exposición. ¿Cómo pasó la... Mi plan de disertación es de 6 puntos. Una introducción para ver el escenario temático. Dos. ¿Quiénes solicitan que los problemas medioambientales con empresarios mineros sean calificados como crímenes de lesa humanidad? Acá hay personas e ideologías. Tercer punto. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad actualmente? Cuarto punto. ¿Qué consecuencias habrían si los conflictos ambientales se transforman en crímenes de lesa humanidad? Cinco. Evaluación de los avances y logros de la campaña internacional para declarar crímenes de lesa humanidad a las infracciones medioambientales por actividades mineras. Y seis. Las conclusiones y recomendaciones. El escenario temático. Causas o motivaciones. La minería, como cualquier actividad y como cualquier persona, como cada uno de nosotros, tenemos enemistades. A veces gratuitas, a veces obtenidas por nuestra conducta de acción o de omisión. Hay enemistades. La ideología que motiva la conducta y la amistosa a la minería es el marxismo en sus dos vertientes estratégicas. la que siempre hemos conocido que es el marxismo-leninismo que desarrolló un concepto doctrinal que establecía que la propiedad privada es un robo que por lo tanto debe eliminarse la propiedad privada y que una de las enajenaciones que existen, una de las alienaciones que padece el hombre, o sea, una de las locuras que padece el hombre, es que exista la dependencia de la propiedad privada. Por lo tanto, la curación a esa enajenación, a esa locura, es desaparecer la propiedad privada. Y como ustedes verán, en tanto que la actividad minera es una actividad propulsada por empresas privadas, tiene la enemistad de quienes piensan con esta ideología marxista. Hagan o no hagan las empresas algo que pueda contrariar a estos grupos marxistas, de por sí les nacen ser enemigos, por su manera de pensar. Pero hay otra, esta estrategia que hemos visto que se desarrolló a lo largo del siglo XX, ¿cómo se hicieron los países marxistas? Con revoluciones armadas, después de la Segunda Guerra Mundial, porque Rusia fue vencedora, se reparte con los vencedores el mundo. nosotros hemos sufrido durante los años ochenta y noventa lo que es la actuación de un partido embriagado por la ideología marxista que ha sido Sendero Luminoso y como con acciones violentas quería tomar el poder. Pero hay otra vertiente estratégica en el marxismo que es la de Gramsci. si bien bastante antigua porque Gramsci fue el fundador del Partido Comunista Italiano en los años veinte, sin embargo, su doctrina, su pensamiento ha sido redescubierto recién. Y en esta acción de Gramsci él establece que no hay necesidad de hacer revoluciones armadas para conquistar el poder. Sino que el marxismo puede desarrollarse como lo hacen los ONGs, como lo hace la distorsión ideológica de los derechos humanos, como lo hace la manipulación política del medio ambiente. Y por eso es que se acaba de fundar hace muy pocos años una nueva corriente marxista que se llama el ecosocialismo. Hasta ahora la última fundación había sido el socialismo del siglo XXI que ha sido el de Chávez en Venezuela. Ya eso es para la historia, pasó de moda. Ahora la nueva tendencia marxista es el ecosocialismo. Y ya hay un país que es ecosocialista según su constitución que es el Estado de Bolivia. desde el primer país del mundo declarado ecosocialista. Debilidades y amenazas. Suele ignorarse en los análisis estos temas. Y en consecuencia lo que no se analiza no provee hay carencia de diagnósticos y de planes de acción. En consecuencia tenemos un movimiento antiminero nacional e internacional que avanza sin que nada se lo ponga hasta ahora. Segundo punto. Quienes solicitan que los problemas medioambientales con empresarios mineros sean calificados como crímenes de lesa humanidad. hay personas y hay ideologías. Entre el 9 y 10 de septiembre en Buenos Aires se reunieron los jueces conocidos el juez español Baltasar Garzón y el juez argentino Eugenio Raúl Zafarón y declararon que los delitos económicos y ambientales deben ser delitos de lesa humanidad. El tema no es nuevo. Yo hace dos o tres años hice una exposición acá sobre este tema y el que había mencionado este tema era Adolfo Pérez Esquivel presidiendo el Comité de París que debía llevar adelante la campaña. Bueno, ahora esta campaña a los tres años vamos esta conferencia no es la repetición de hace tres años sino la actualización de datos. entonces hoy día se presentan como nuevas personalidades estos dos. Baltasar Garzón juez muy conocido se hizo muy conocido porque fue el que quiso juzgar a Pinochet en España y por eso es que lo agarraron a Pinochet preso en Inglaterra ustedes recordarán de eso hace unos años. El otro Zafarón vamos a explicar algo de él porque quizás no sea muy conocido pero ya lo va a ser porque desde enero de este año es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ojo un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que entra en enero en el 9 de septiembre ya amenaza con que los delitos económicos y ambientales van a ser de lesa humanidad y es un juez que hace sentencias contra Estados o sea no es una pretensión profética sino más bien es una previsión estimar que próximamente podría algunos de los países de América Latina adscritos a la Corte Interamericana recibir alguna sentencia en ese sentido firmada por el juez Zafarón ¿Qué es un delito en esa humanidad? Los delitos en esa humanidad por primera vez aparecieron en los textos en el juicio de Nuremberg que se hizo a los criminales de guerra nazis y en consecuencia era entonces aquellos delitos que se cometieron no durante la guerra pero sí atacando poblaciones civiles quedó vinculado que el delito de lesa humanidad era atacar poblaciones civiles en el contexto de una guerra pero ya en el año 98 se firma un nuevo tratado que es el Estatuto de Roma se llama el Estatuto de Roma porque la asamblea que se reunió para discutir ese tratado se reunió en Roma y crearon una corte penal internacional aunque esa corte penal no trabaja en Roma sino en la ciudad de la Haya en Holanda entonces en la Haya no nos confundamos hay dos grandes cortes la corte internacional de las Naciones Unidas que es la que juzga a Estados que es donde actualmente Bolivia tiene su reclamo marítimo contra Chile y que es donde tuvimos nosotros también otro pleito contra Chile que ganamos una parte del mar territorial y otra corte penal internacional está en la misma ciudad de la Haya que responde a este tema es una corte penal internacional que ha heredado la experiencia del tribunal de Nuremberg contra los criminales nazis ha heredado la experiencia del tribunal que juzgó crímenes en África y también en la yugoslavia y entonces ha establecido que los crímenes en esa humanidad son ataques contra una población civil y para que estos ataques se perpetren se ha establecido las características que más adelante vamos a establecer Adolfo Pérez Esquivel preside el comité le faltamos promoviendo las personalidades de la ideología Adolfo Pérez Esquivel preside el comité de París encargado de promover el movimiento mundial para modificar el estatuto de Roma desde el medio ambientalismo antiminero para declararlo del grito de desa humanidad Este movimiento es internacional acá vemos un afiche en francés que ha sido de una movilización que hubo el jueves 13 de febrero del 2014 a las 5 de la tarde frente a la embajada del Perú en París es contra el proyecto minero Ponga No quiero dejar de mencionar quién es Zafarón Acá voy a pasar una serie de vistas ustedes van a leerlas más rápido a que yo las lea yo solamente voy a indicar en cada vista lo que tienen el resumen sintético y ustedes la van leyendo porque es toda la historia de él que es muy importante no la historia de lo que pasó en Argentina es la historia de él en el Perú es un hombre que ha declarado que la minería merece ser calificada cuando produce problemas ambientales como crímenes de lesa humanidad este hombre es un juez de Argentina hoy día juez en la corte interamericana pero tiene muchas vinculaciones con el Perú primero es un hombre que cambia muy bien de posiciones las madres de la Plaza de Mayo ustedes sabrán que hay un grupo que se llama las madres de la Plaza de Mayo en Buenos Aires lo denunciaron a Zafarón como uno de los 437 jueces que debían ser denunciados por delitos de colaboración con el régimen militar que gobernó en Argentina él figuraba en el puesto 435 porque era en orden alfabético y al apellido con esa con Z está casi en el último de que lo denunciaban de partícipe necesario de los delitos de privación ilegítima de la libertad a premios ilegales sustracción retención y ocultamiento de personas entre otros delitos muy graves para las madres de la Plaza de Mayo sin embargo si leemos en la biografía de Zafarón sus últimos dos libros han sido editados por las madres de la Plaza de Mayo los crímenes además en el 2010 y con Osvaldo Bayer que es otro autor en el 2012 la Pachamama y el humano Zafaróni amista con las madres de la Plaza de Mayo en los años 80 y su amistad es favorecer todos estos temas de genocidio lesa humanidad etcétera que los cumple rigurosamente en el Perú visita al Perú desde el año 1966 para dar clases y conferencias en la Católica en San Marcos en la Garcelazo de la Vega en la Corte Superior de Justicia del Callao en la San Agustín de Arequipa en la San Martín de Porres y en San Marcos da cursillos y ciclos de conferencias en la San Martín de Porres en la Garcelazo de la Vega participa en congresos jornadas y seminarios en el SEAS la Comisión Episcopal de Acción Social de la Iglesia en el año 90 también en el año 91 y en el año 2000 participó en un Congreso Nacional de Estudiantes de Derecho del Perú en Chiclayo además más adelante verán que en el año 2004 participa en Trujillo en otro Congreso Internacional y es interesante el último dato participa en el primer Congreso Binacional de Derecho Penal Argentina-Perú en la ciudad de Cajamarca en el año 2005 este es un preparador de temas antinembrosos desde el punto de vista del derecho interviene en la Corte Interamericana desde 1989 aunque recién es juez ahora en enero del 2015 por 6 años y con posibilidad a ser reelecto ya tiene 75 años puede ser que lo reelequen a los 81 y en el año 89 a solicitud del Ministerio de Justicia opinó sobre el proyecto del Código Penal Peruano que hoy día nos rige a partir del año 91 libros escritos con otros autores en el Perú ahí tienen 2, 4, 6 libros y con autores conocidos como Peña Cabriera que ya falleció o con fiscales actuales como Felipe Villavicencio ha hecho prólogos y presentaciones de obras y autores peruanos varios ahí tienen la relación la última es un libro homenaje a Domingo García Rada el papá del congresista Vitocho todo esto para qué nos sirve para ver que Zaffaroni tiene muy buenas relaciones con muchos grupos personas y sectores en el Perú es miembro asesor de la revista peruana de derecho penal y ha recibido muchas condecoraciones a lo largo de sus visitas al Perú por San Marcos por el Poder Judicial y la Fiscalía por municipalidades por colegios de abogados por la Cámara de Diputados por universidades etc. y por supuesto siete universidades del Perú lo han nombrado doctor honoris causa entonces estamos hablando que Zaffaroni es una persona muy vinculada a sectores en el Perú ¿y qué ideología tiene Zaffaroni? ha sido juez diputado y miembro de la Corte Suprema en Argentina y como diputado perteneció al bloque del Frepaso Frepaso era un grupo electoral de izquierdas donde participaba el Partido Socialista el Partido Comunista y el Movimiento de los Derechos Humanos esa es su ubicación en el radio ideológico tiene la más amplia vinculación con ONGs importantísimas como el Centro de Estudios Legales y Sociales que es la ONG más importante de América del Sur en Argentina que la dirige la persona que está mencionada abajo Horacio Berlitzki y ha colaborado en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de los Kirchner y por supuesto otro personaje es Baltasar Garzón el juez español quien ha inventado un nuevo delito así como hay genocidio homicidio él ha inventado el ecocidio y pide que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional contemple este delito ese es el edificio de la Corte Penal Internacional en la AIA pero hay otra propuesta se reunieron tres presidentes la semana pasada en Bolivia Maduro Correa y en Bolivia con Evo Morales y han propuesto crear el Tribunal Internacional de Justicia Climática Baltasar Garzón dice no basta modificar el Estatuto de Roma y tenemos ya una Corte formada y con edificio Evo Morales pide formar un nuevo Tribunal y esa es la discusión hoy día en las izquierdas internacionales si hacen un Tribunal especial para juzgar a los delitos ambientales o modifican el Estatuto de la Corte de Roma y se juzgarían con el genocidio los crímenes de guerra y los otros delitos de deshumanidad en la Asamblea del Banco Mundial el 9 de octubre se recibieron a líderes comunales de Casamarca se recibieron a Máxima Cuña de Chaupe y Elmer Campos como víctimas de las empresas mineras yo no sé por qué el Banco Mundial recibe ese tipo de denuncia cuando su actividad no es esa su estatuto es otro y la misión del Fondo Monetario Internacional también es otra no es recibir personas que denuncian a empresas mineras por supuestos delitos de tortura que han recibido se imagina entonces ya hemos visto quienes solicitan qué personas qué ideologías el punto 2 pasamos al punto 3 qué son los crímenes de deshumanidad para poder entender el problema porque es un problema que califiquen de deshumanidad los problemas medioambientales qué es un delito de deshumanidad son los delitos considerados contra la humanidad o sea si hay un delito contra las cosas será un delito contra la propiedad si hay un delito contra la salud de las personas serán lesiones daños personales si hay un delito contra la vida de una persona será un homicidio o si intervienen agravantes será un un homicidio calificado que es un delito mayor como un crimen si es contra una mujer un feminicidio si es contra una criatura un infanticidio si es contra un no nacido pero que ya vive en el diente materno un aborto pero siempre los delitos son contra una persona o contra las cosas de una persona hay muy pocos delitos que se consideran que cuando son perpetrados contra una persona es como si hubieran perpetrado contra toda la humanidad y esos delitos son los que se clasifican como delitos de lesa humanidad o sea imagínense que puede haber por accidente un derrame de mercurio de una empresa de transporte que no es propiedad de una minera sino es una empresa proveedora y ese derrame de mercurio podría ser considerado un delito de lesa humanidad porque ofendió al mundo entero un momento hasta el crimen más horripilante a veces no es de lesa humanidad tiene que tener características para hacer lo que la afrenta es para toda la humanidad pero son ataques o sea hay un elemento acá importante acaso una empresa minera cuando por accidente y sin mediar ni siquiera negligencia hay un derrame de mercurio en uno de los camiones que lo transportan ha atacado a una población con ese tipo de accidentes sin mediar inclusive negligencia no acá el elemento atacar es un elemento importantísimo para caracterizar el delito ¿y qué actos podrían ser considerados de lesa humanidad? en el estatuto de Roma da hasta 11 actos ustedes los pueden leer en estas columnas comenzando por el asesinato el exterminio la esclavitud por ejemplo la deportación o el trabajo forzoso la tortura la violación sexual la desaparición de personas el crimen de segregación o apartheid y otros actos inhumanos ustedes han visto que todas son agresiones a las personas en lo más íntimo de su intimidad en el valor de su vida o de su integridad no hay una correspondencia en que algo que afecte al medio ambiente sea parecido a un asesinato un exterminio una deportación una tortura o una violación entonces dicho qué cosas son los crímenes de esa humanidad en el mundo jurídico y en el mundo internacional los crímenes de esa humanidad son aquellos perpetrados como ataques a poblaciones civiles matándolas violándolas y persiguiéndolas en sus más elementales derechos humanos el punto 4 es qué consecuencias habrían si los conflictos ambientales se transforman en crímenes de la deshumanidad lo primero que tenemos que ver es qué son los conflictos medioambientales en primer lugar hay que tener en cuenta que la palabra conflicto es una palabra problemática al usarla es una palabra que la ha impuesto los movimientos ambientalistas de orientación marxista el marxismo es confrontacional es dialéctico considera que quien no es marxista es su enemigo y tienen que bajarlo por lo tanto ellos plantean un conflicto permanente conflictos sociales conflictos políticos conflictos ambientales según la Defensoría del Pueblo en el Perú hay conflictos sociales la palabra quiero acá subrayar la palabra el uso de esta palabra que es peligrosísima en la estructura de la Defensoría del Pueblo existe la juntidad de conflictos sociales oficialmente se publica en forma mensual un reporte de conflictos sociales ya van por el número 139 a mes de septiembre del 2015 y entre los conflictos sociales se clasifica a los conflictos socioambientales que son los más numerosos en el Perú son 143 casos que significan el 66.8% de los 214 casos que registra la Defensoría del Pueblo pero ¿qué es un conflicto? según el diccionario un conflicto es un combate una lucha una pelea un enfrentamiento armado o como dice la última sección un momento en que la batalla es más dura y violenta o sea inconscientemente cuando usamos la palabra conflicto medioambiental o conflicto social estamos usando una palabra que nos lleva al delito de lesa humanidad porque el delito de lesa humanidad ¿quién consiste? en el ataque a una población civil entonces si yo digo en mi empresa minera se podrían producir o se ha producido conflictos medioambientales estoy hablando en el lenguaje más peligroso para la empresa minera porque estoy aceptando que aquí hay un combate una lucha una pelea un enfrentamiento armado por la gente ¿qué es el delito de lesa humanidad? ataques contra una población civil entonces si los actos medioambientales se identifican como delitos de lesa humanidad dejan de ser delitos comunes perseguibles solamente por jueces peruanos y pasan a tener una categoría especial van a transformarse en delitos internacionales que los podrá perseguir cualquier estado porque justamente Baltasar Garzón ha desarrollado la idea de la justicia universal en la cual cualquier juez puede juzgar a cualquier persona no solamente los jueces de su país lo que va contra todas las normas del derecho pero están empujando ese proyecto y la justicia transicional es la justicia que se aplicaría si el tema va a la Corte Penal Internacional en La Haya la justicia transicional es una nueva justicia que se aplica por violaciones de derechos humanos y se llama transicional porque es el tránsito de un concepto de justicia antiguo a uno moderno que lo manejan los ONGs entonces estamos en entre que el Código Penal establece desde hace un tiempo en el Perú los delitos contra el ambiente eso sería la justicia nacional estamos que el proyecto Baltasar Garzón es cualquier juez de cualquier país del mundo puede juzgar a cualquier persona porque existe la justicia universal y tercero estamos en que si el medio ambiente se considera de deshumanidad pasamos a la justicia transicional que significa ser juzgados bajo las acusaciones de ONGs que se dedican a este tema pregunten a los militares como les ha ido en su experiencia de los últimos 25 años en la persecución judicial que han padecido por los ONGs en estos temas igual parece que viene para el empresario mineral o para la empresa mineral no solamente para el empresario porque en la fuerza armada no solamente han juzgado a generales o almirantes han juzgado a elementos de todos los grados por lo tanto debajo del empresario minero estarán los gerentes los funcionarios los ingenieros las secretarias y los obreros todos serán considerados este culpables de deshumanidad y una cosa más todos los delitos prescriben pasado un tiempo prescriben estos delitos de deshumanidad no prescriben nunca entonces ese es justamente el objetivo que tienen para hacerlo acabado el punto de las consecuencias pasamos al quinto punto evaluación de los avances y logros de la campaña internacional para declarar crímenes de deshumanidad a las infracciones medioambientales por actividades mineras hasta el medio de octubre de 2015 el movimiento marxista ha logrado imponer en el temario de los foros internacionales el debate sobre la pertinencia de tipificar en el derecho internacional penal las repercusiones del medio ambiente por actividades mineras ha abierto este movimiento una nueva expresión el socialismo ambiental el ecosocialismo o el ambientalismo marxista además hasta este mes de octubre de 2015 se ha logrado liderar las conversaciones preliminares de la conferencia del clima a realizarse en París en diciembre de 2015 para eso Bolivia el único estado constitucional ecosocialista va a presidir una de las mesas en la conferencia del clima de París que va a ser en este mes de diciembre de 2015 le han dado a Evo Morales para que presida una de las mesas sobre el problema del clima y se han sumado nuevos promotores para incorporar el medio ambiente antiminero a la categoría jurídica de lesa humanidad ya no está solo Adolfo Pérez Esquivel sino se suman Garzón y Zaffaroni Zaffaroni que además es juez de la corte interamericana de derechos humanos entonces frente a estos avances y logros podemos ya establecer algunas conclusiones y recomendaciones y después tener el tiempo para a las preguntas que podrían tener ustedes Conclusiones Primero La ideología es un motivador para delinquir ¿Cuál es la diferencia entre un delincuente común y un delincuente subversivo? Hace dos días estuve presente en la exposición que dio el procurador de terrorismo en el Perú y solamente expuso los casos que hay actualmente en el Poder Judicial de recientes actividades terroristas solo hechas por universitarios hay 35 casos yo no conocía que hubiesen habido 35 actos terroristas en el Perú en las últimas semanas últimos meses que hayan producido 35 juicios universitarios armados con metralletas ¿Dónde se realizaron esos actos? ¿Qué periódico los ha publicado? ¿Qué televisión les ha dado infundido? yo no los he visto sin embargo existen ¿Y cuál es la diferencia entre un delincuente común y un delincuente subversivo? La ideología El delincuente común que hay muchos hoy día es la moda hoy día en el Perú la delincuencia común está motivado por simplemente el deseo de obtener algo que valga que tenga un valor para usarlo gastarlo satisfacer alguna necesidad que tiene para la cual no trabaja honradamente sino delinque ¿Y cuál es la motivación que tiene un joven universitario que podría ser el hijo de cualquiera de nosotros? la motivación la motivación es la ideología que alguien le metió en la cabeza para convencerlo y esa ideología puede ser la motivadora para que se vuelva un delincuente para que tome una pistola o una bomba y mate a alguien entonces la ideología es un motivador para delinquir sin embargo el marxismo ambientalista o ecosocialismo no está considerado hoy día en el Perú entre las nuevas amenazas contra la seguridad nacional en ese sentido el Estado tiene descuidado el tema el problema medioambiental ya tiene características para hacer una amenaza a la seguridad sino porque la Defensoría del Pueblo establece que hay 246 conflictos y ya la palabra conflictos hemos visto qué significa segundo conclusión importante ligada a la primera no es la empresa minera la que debe responder a las amenazas contra la seguridad nacional porque ese es un rol del Estado la empresa minera es una parte que el Estado vela por el todo que es la sociedad vela por la seguridad de las personas y velarse por la seguridad de las empresas por lo tanto zapatero a tus zapatos a cada uno le corresponde hacer lo suyo que a la empresa minera le corresponde producir y producir bien no le corresponde resolver los problemas de la seguridad nacional pero si atañan a las empresas mineras aquello que es factor de su desestabilización las empresas mineras tienen que poner abrir una ventana al país y ver que hay un movimiento marxista ambientalista ecosocialista que es actualmente la más grave amenaza que se cierne actualmente sobre las empresas mineras ¿por qué? porque la desampara a las empresas mineras de los entornos favorables que debería tener para desenvolverse y para cumplir sus fines la ley el Estado el orden la sociedad hoy día es antipopular la bandera minera en el Perú y así como un hospital se declara libre de humo hay intenciones en el Perú para declararlo libre de minería a todo el país ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha ocurrido? que se haya deteriorado tanto la imagen de esta actividad económica lo que ha ocurrido es que hay una ideología que distorsiona deteriora la imagen de esta actividad económica y le ha puesto la puntería y trabajan día y noche sin descanso con una serie de personas que los ayudan de ramificaciones como lo hemos visto y con financiamiento que viene de Estados Unidos y de Europa recomendaciones son cinco descritas tres y dos que las digo verbalmente la primera recomendación que asumo yo después de esta de exponer esta este tema es que hay que divulgar los peligros que entraña el ecosocialismo para la seguridad nacional para los derechos y libertades ciudadanas este es un elemento esencial y muy de ABC ¿cuál es el primer paso que tenemos que tener frente a un problema? ser conscientes de que el problema existe si ignoramos que el problema existe nos reviente el problema en la cara sin enterarnos entonces el tomar conciencia de que el problema existe es divulgar que esto existe y esta divulgación es a través de campañas de prensa por ejemplo hoy día ha salido en Expresso un editorial del subdirector que es Uri Ben que lo titula la nueva vaca lechera la nueva vaca lechera son ustedes porque como ya ordeñaron al estado por las fuerzas armadas ahora el siguiente cliente de las ONG es la empresa minera que la van a ordeñar hasta que haya un sustituto verán lo que está en Expresso de hoy entonces hay conciencia de este tema sí pero hay que hacer campañas de prensa para fortalecer las condiciones de la opinión pública segundo hay que trabajar sobre el personal que trabaja en las empresas mineras porque ellos ven estos temas que les pueden hacer dudar sobre estos temas y por lo tanto hay que fortalecer sus convicciones con respecto a la idoneidad y bondad de los proyectos mineros en los cuales trabajan y también de las empresas proveedoras y por supuesto donde haya contacto con autoridades con organismos del estado hay que hablar de estos temas para resolver el problema en su primera parte ser conscientes de que existe segundo es recomendable también crear o si existe fortalecer una unidad orgánica para la investigación del ecosocialismo y del seguimiento del movimiento a escala internacional y nacional si no hay diagnóstico no hay plan de acción si no hay plan de acción vamos a perder con ningún jugador ya el otro día vimos lo que es perder sin un jugador ahora podemos ver que la minería si no se pone las pilas en este tema puede perder sin ningún jugador si no pone un equipo contrario a este tema tercero desarrollar una intensa campaña de convicciones en las autoridades del estado para que tengan sus roles preventivos y de resguardo oportuno cuarto si quieren leer algo que les puede hacer discernir sobre los problemas del medio ambiente hoy día lean la última encícita del Papa Francisco que se llama laudato si alabado sea es el mejor documento limpio ordenadísimo que establece que es el problema del medio ambiente y que lo origina y no tiene ninguna palabra relacionada con la minería es interesante verlo porque es un buen documento que se nutre con ciencia y también con visión religiosa pero es interesante porque da las pautas morales en este tema y cuarta recomendación pero quinta recomendación y la última hay que becar para que se den en algunas universidades de confianza maestrías en lo que es lesa humanidad en lo que es derechos humanos en lo que son tribunales internacionales para que salgan nuevos abogados jóvenes bien formados para que tengan ustedes abogados que los defiendan porque si no solamente van a tener en contra a los ONGs que tienen ya 25 años de expediente en este tema y entonces hay que ponerle esto y esto yo lo he hablado ya con el rector de una universidad y está encantado en hacerlo una maestría y para eso si se necesita pues una articulación entre intereses del sector minero y lo que pueden hacerse maestrías de este tipo bueno así y más se puede hablar de este tema yo quería solamente mostrarlo en unos 60 minutos no sé si me pasé eso pero quedo a su disposición para cualquier pregunta que pudiese haber sobre este tema muchas gracias gracias